Bienvenidos a un nuevo video más para el canal, el día de hoy les estaré mostrando a cómo completar todas las misiones de Ataca desde las sombras de una forma muy fácil y sencilla. Y bien, espero te ayude y te sirva, si es así te pido que me dejes tu like y te suscribas y vamos con las misiones. Y bien, como primer desafío vamos a tener que realizar daño con un kunai a jugadores. Y bien, mi recomendación es que caigan justamente en esta zona donde les estoy marcando en el mapa, como pueden ver. Y aquí este personaje nos los va a vender, como pueden ver compramos varios para que, por si fallamos algunos, todavía tengamos. Y bien, miren, una vez ya hayamos comprado todo, miren aquí cae gente, por lo regular aquí siempre cae gente, entonces es fácil realizar este desafío. Como pueden ver ahí ya le realicé daño, lanzamos más por ahí, a ver vamos a esperarle un poco más, lanzamos otros por ahí, eliminamos a un jugador. Como pueden ver es fácil, cuando ustedes van cayendo hay veces que cae demasiada gente, entonces a lo mejor se les va a hacer un poco más fácil. Pero como me acaba de suceder a mí esto de que nada más cayeron dos, entonces lo que voy a proceder a hacer es ir a esta zona que va a estar aquí a un costado, como pueden ver, albercas adormecidas. Y ahí vamos a encontrar más jugadores y ahí podremos realizar este desafío. Voy a intentar hacerle daño, a ver si nos cuenta, ya llevamos 35. Ok, ok, ok. Y como pueden ver arriba ya lo completé, así de fácil y sencillo. Y vámonos con el siguiente desafío. Y bien, como segundo desafío vamos a tener que realizar un total de 500 de daño con un kunai a jugadores. Y bien, vamos a volver a realizar la misma jugada que hicimos hace rato. Vamos a comprar todos los kunais que podamos con el personaje que se va a encontrar aquí. Y nos vamos a dirigir a las zonas pobladas, ya sea allá o también, miren, aquí se los voy a estar marcando. Ya sea en campo caligne o también en albercas adormecidas. Y ahí vamos a encontrar una gran variedad de jugadores, así que me voy a dirigir para allá y voy a empezar a realizar daño. Ojo, es muy importante, este desafío no lo van a poder completar en una sola partida, a menos que tengan mucha suerte y les aparezcan muchos kunais en los cofres. Pero por lo regular este desafío se puede completar en unas 3 o 4 partidas. Pueden usar este mismo método, caen aquí y a veces caen demasiados jugadores, como pudieron ver en el desafío anterior. Que caen muchos o a veces no caen nada. Y así lo pueden completar más rápido, se salen y vuelven a entrar y fácil y sencillo. Y muy bien, como último desafío vamos a tener que agarrar una piedra de sombra o un pez sombra y vamos a tener que asustar a un jugador. Y bien, para poder completar este desafío yo voy a caer justamente aquí en este lado donde hay partes de ovni estrellado, porque aquí se van a encontrar las piedras de sombra. Ustedes también pueden caer a lo largo de todo el mapa, aquí también se encuentran, como pueden ver aquí en esta parte y aquí también. Pero al caer en esta zona, como pueden ver a un costado se encuentra Parque Placentero y aquí caen demasiados jugadores. Entonces vamos a localizar las piedras de sombra y vamos a ir lo más rápido posible a Parque Placentero antes de que se eliminen los jugadores. Y miren, como pueden ver aquí se van a encontrar las piedras de sombra y ahorita vamos a ir lo más rápido posible hacia ese lado de allá, hacia Parque Placentero. Ok, vamos a tomar una piedra y vamos, vámonos, vámonos lo más rápido posible. Este desafío no está tan complicado la verdad, ahorita ustedes podrán ver que es muy, muy, muy fácil. Entonces bien, vamos, vamos, vamos. Tenemos que ir lo más rápido posible antes de que se eliminen los jugadores y antes de que se nos acabe el tiempo de la piedra de sombras. Así que bien, creo que por aquí hay un jugador. Sí, miren, aquí hay un jugador, entonces lo único que vamos a tener que hacer es entrarle. Y justo cuando estemos cerca nos vamos a quitar la piedra de sombra. Ok, entonces vamos por aquí y se va a encontrar en la parte de arriba, entonces subimos y subimos de más. Ahorita volvemos a bajar y ¿dónde está? Está por aquí, miren, aquí nos vamos. Ah, no, aquí no está, está en la parte de abajo. ¿Dónde se encuentra este jugador? ¡Ay, miren! Ahí me contó, justo me quité la piedra de sombra y justo me contó. Y así de fácil y sencillo se puede completar este desafío como pueden ver. Voy a tratar de huir, no, ya se queda ahí. Así de fácil y sencillo van a poder completar este desafío. Y bien, espero les haya gustado. Si es así les pido que me dejen su like y se suscriban. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!